Estamos en comunicación vía Zoom con Marta Ramírez, dueña del restaurante El Rancho, quien vive un calvario, es la palabra para definir lo que está pasando, desde que una mafia de extorsionadores la amenaza, ahora hasta con explosivos. Muy buenas tardes, señora Marta, queremos conocer más de su historia, gracias por la confianza. Buenas tardes, buenas tardes y gracias, buenas tardes con todos. Mire, yo sí estoy en este momento pasando un momento muy difícil, muy crítico, me pusieron dos granadas que hicieron dos explosiones en la puerta de mi negocio, en la cual yo estuve en Chile, mi hijo fue a poner la denuncia y no le hicieron caso al día siguiente. Eso es de viernes para amanecer sábado, sucedió eso. Se va el sábado y no le hicieron caso las autoridades. En eso, ya cuando amanece ya, amanecen ya con este, que el extorsionador comenzó ya a asustarle más o mandar más mensajes. Incluso tengo yo la foto donde mandan pues las, que le van a poner más dinamitas, que ya conocen de su familia donde está. Comenzó con más fuerza, entonces ahí él de nuevamente se va a ir a la dinamita y sí le aceptan la denuncia recién. Pero solamente en un papel escrito porque no recibimos el apoyo de ninguna autoridad en ese momento. Le hablo del día domingo. Entonces, y ese es un negocio pues de 10 mil metros cuadrados que recibe a varias personas que vienen de todo sitio. Por supuesto. En el centro turístico. Marta, pero queremos saber cómo comienza esta situación tan complicada para usted. ¿Cuándo la empiezan a extorsionar? ¿Quiénes serían? Porque hay cámaras de seguridad donde se ve a un sujeto. Claro, sí, se ve a un sujeto que como que quiere entrar en una segunda oportunidad. Pero en la primera es un taxi, un auto, este, que deja, son, se ve que son dos personas, baja uno y pone debajo de uno, este, de una, de una minivan, que ellos son inquilinos acá arriba, en el segundo piso, como para que explotara eso, eso como son a gas y eso. En el primer detonante se ve que es a penitas, no fuego, pero en el segundo es un poquito más el fuego, pero el remesón fue fuerte, que incluso estuvo el serenago que estaba, a buena distancia, todo el mundo, todo el vecino salió ante todo, porque fue un remesón, tipo un temblor, fue fuerte, y entonces mi hijo al día siguiente se fue a poner la denuncia, la de VINQUIL, porque ciertamente, pues, ¿a dónde más me voy a ir? Hace un año atrás también fui, fui, este, también extorsionada, pero. Víctima de extorsión. Sí, pero yo me fui hasta la misma, a la misma avenida España, ¿de dónde provenía esa llamada? Ajá. Y me dijeron que era del penal, pero ahí quedó, por mi cuenta propia, porque si iba a esperar acá la policía, nunca se iba a dar eso. Exacto. Luego ahora ya, como yo estaba en Chile, con mi esposo, entonces, este, mi hijo va a poner la denuncia, el día sábado no le hicieron caso. Entonces ahí comenzaron a amenazarlo más, a mandar más mensajes, atemorizadores, fotos que le dan por la misma bomba. Y lo que preocupa es que estas llamadas salen de la cárcel, de los penales, ahí están las mafias que están generando terror y tienen a sus secuaces en las calles poniendo estos explosivos. Y es una realidad que lamentablemente se ha vuelto cotidiana. Tenemos también algunos mensajes de lo que usted ha padecido y lo importante es que la policía ya sabe lo que usted está viviendo y esperemos tomen acción. Ahí vamos a mostrar en pantalla para que usted vea lo que están viviendo los empresarios del país y por qué es tan urgente tomar acciones concretas, inmediatas y a largo plazo, porque un estado de emergencia puede ser temporal, pero esto tiene que acabar de una vez por todas. Claro. Yo le quiero... Disculpe, disculpe. Sí. Disculpe que le corte. Dígame. Miren, ¿sabe qué? Ellos están esperando. Yo soy la dueña, yo vengo a la tacara, yo no lo tengo miedo, yo no soy como otros empresarios que me voy a esconder o me voy a correr o voy a dejar de trabajar. No, señor, tengo 27 años trabajando y yo no me voy a correr. Cuando es la voluntad de Dios de irme, pues mire, no le tengo miedo, que me vengan bien la cara, porque no le tengo miedo, señorita, no le tengo miedo a ese señor. Yo, yo, mira, puedo yo pensar de todo el mundo ahorita que me siguen hasta mi mismo personal. Yo no lo tengo miedo, me voy a afrontar. Para eso vine de Chile y yo no lo tengo miedo. Marta, y está muy bien que usted enfrente esta situación, pero con la denuncia policial, que es el respaldo y el apoyo de nuestras autoridades. Yo le quiero agradecer a la señora Marta Ramírez por su entereza, por su fortaleza y esperemos que pronto se termine esta desgracia que está padeciendo ella y tantos empresarios del país. Muchas gracias, muy amable.